El esquema de estafas El esquema giraría en torno al juez, o bueno, al abogado que oficiara al juez, y que a través de ese juzgado se relacionen los procedimientos. ¿Presentala, por favor? Guadalupe Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Guadalupe, contanos tu historia. ¿Fuiste víctima de este esquema donde aparentemente aparece el mismo juez? Sí, así mismo. El mismo procedimiento del juez, pero cabezado por nuestro juez, pero en este caso, mi playa no es estupendor, es autocrítico, es tambarell. Sale entrecortado. Guadalupe, ¿vos estás en movimiento? No, estoy... Porque te cuento que sale entrecortar la llamada y poco se te entiende, por ahí para mejorar un poco eso. Así hablamos mejor. Bueno, no sé si va a cortar y va a volver a llamar, ¿verdad? Es que ya no nos habla. A ver. Guadalupe, ¿estás ahí? Yo te escucho, te escucho. Sí. A ver, si nos puedes hablar otra vez. Sí. Estaba explicando que sería el mismo modo operando y con el que encabeza todo esto, pues, el reparo Chacoí. Pero en este caso, la playa de vehículos del cual fuimos víctimas, no sería sin automotores, sino que sería Autolandia, que estaba en Lambarejo. Sería otra playa de vehículos. Autolandia. Sí, a ti mismo. Y me hago cargo de todo lo que digo, porque nosotros estamos en un juicio de esto que hace un año estamos detrás de esta causa, porque me quedan mensajes de los dueños de la playa, incidiándome a que me calle porque me van a denunciar. Y realmente me hago responsable de todo lo que estoy diciendo y tengo forma de demostrar que fui víctima de esta red de estafas. ¿Cómo te estafaron a vos? En verdad que te le paso rápido el caso. Y hay un pago total de 72 millones de pesos. 30 millones me pasaron en una camioneta como parte de pago, luego con los pagos individuales se hizo un pago total de 72 millones y medio. Tal es el caso que yo subra un atraso con el pago de la camioneta, al cual yo siempre asumí, siempre me hice responsable de esto. Y le expliqué a los de la playa del porqué, porque me vendieron una camioneta en pésimas condiciones. Como ellos me conocían, aceptaron todo, me dijeron que no había problemas y en la semana ellos me hacen el secuestro. En la semana ellos me hacen el secuestro del vehículo, abonando un total de 95%. ¿Una sola cuota te atrasaste y ahí ya te secuestraron el vehículo? Sí, quedó un saldo. La camioneta estaba atrasada en 75 millones. En verdad, mucha controversia en el contrato, porque en el contrato configura el monto por el cual ellos atrasaron el vehículo que nosotros entregamos como parte del pago. Y haciendo un cálculo rápido con los 30 millones del vehículo, cual atrasaron, más el pago total de 42 y medio, hay una suma de 72 millones y medio en pérdida por el celular. ¿En cuánto tiempo te secuestraron el vehículo, Guadalupe? Y al informarle, al informarle que yo me saqué atrasando en una semana, ellos me miento. Y tengo más que, estoy más que segura que la camioneta tiene que hacer eso, porque ellos llegaron a mi domicilio, me hicieron un atropello a domicilio, nos notificaron, nos llegaron cuatro personas, estando yo sola con mi hermana, nos notaban el susto que él denunció, porque entraron a mi casa, nos cortearon mis puertas, mis ventanas, me amenazaron que iban a romper la camioneta, yo me oponía a la entrega. Y pasamos fatal, pasamos horrible. Hace un año estamos detrás de este caso, buscando justicia, estamos realmente ahora esperanzados por todo esto que cayó, por decirlo así. Y estamos, seguimos, seguimos en la lucha, creo que nos vamos a usar en el espacio del camino también a esta gente. ¿Vos tenés conocimiento si hay otros clientes que sufrieron la misma estafa que vos? Sí, con esta playa hay otros clientes que sufrieron la denuncia. Nosotros ayer estuvimos con la citaquilla de Ñimbú, con la citaquilla Laura Bobadilla, de la cual nosotros esperábamos constancia de que fuimos víctimas también de este juez de Chacoí. Inclusive le hizo a todas las personas que vayan a hacer su denuncia, que se sumen, porque no solamente es un atestado donde siguen. Hay muchísimos clientes, muchísimos clientes involucrados y como yo siempre digo, también tenemos derechos y se supone que un juez está para respaldarlo, no para atacarnos y hacer todo mal su trabajo. Y en tu caso, ¿vos te diste cuenta que este juez también tuvo participación en tu causa después de lo que viste en Steven o cómo fue? Sí, sí. De hecho, te digo que yo, mi hermano en el público, en Instagram, si le empezaban a describir, le empezaban a escribir y nos dimos cuenta que no era la única afectada. Había millones de personas de diferentes planes, o sea, no solamente en el auto, pero estamos hablando de una red, de una red de estafadores, porque esa es la palabra que me califica a ese juez y a las personas que están involucradas con el mismo. ¿Y qué pasó del vehículo que te secuestraron, Guadalupe? En un mes ellos ponen a la venta como recién importado y tengo pruebas. El flyer que tenemos donde se ve recién importado. ¿Ya se vendió? Les comento que mi cuñado va hasta la playa y se hace pasar por clientes, preguntando por la camioneta, los detalles, tiras, tiras, y cuál es la sorpresa. Era cuando la camioneta estaba en venta como recién importado. Imagínense, nosotros, ¿dónde están nuestros derechos? ¿Quién quiere perder tanto dinero, tanto sacrificio? Hay dos camionetas en juego, más dinero, o sea, no nos pueden despojar de todo. Y que nosotros podamos defenderse y tener un juez tan corrupto que no se ponga a analizar el caso y que haga todo mal para todos. O sea, ¿dónde está la justicia para guardar en este caso? ¿De cuándo es tu denuncia? Disculpame, Guadalupe, si es que ya lo dijiste. Nosotros hace un año estamos con este tema. Este marzo cumplió un año. ¿Y hace un año que no ves? O sea, ¿no tuviste más noticias de tu camioneta y perdiste esa plata? Ustedes declinan la pérdida que yo tuve totalmente, económicamente. Pues yo soy con ese vehículo, que era el extenso de trabajo. Me afectó todo el sentido. Entonces, yo y yo todavía no tengo respuesta, no tengo ninguna solución, no vi la camioneta, no vi mi dinero. Estoy en la fe, en la actividad de la justicia, cuesta mucho dinero. Yo no soy un empleo, yo no soy ninguna millonaria. Yo soy una simple, simple experta. Con tantos sacrificios también me costó de repeterse. O sea que, Guadalupe, ¿a esta altura ya se vendió esa camioneta? Totalmente, por supuesto, mucho. E inclusive, este señor, este señor, Jaime Metarejo, el encargado de la playa, amenaza con que está y está hasta lo que no tenemos si nosotros decimos con la denuncia. O sea, ya no vamos a dejar hacer y a pasar esto que hay. Bueno, realmente grave la denuncia involucra en este caso a otro, a otra playa, que es de Lambaré, pero con el juez de Bajo Chaco. El mismo juez. Que no tiene jurisdicción. El mismo juez de Chacón. Bueno, gracias, Guadalupe, por esta denuncia pública y ojalá que haya respuesta por parte de la fiscalía. Y bueno, puedes recuperar del total, del total de la plata que costaba supuestamente el vehículo. ¿Cuánto ya pagaste vos? Y en efectivo 42 y medio. Y con la camioneta que entregué como parte de Pago me cazaron por 30 millones 72 y medio. Sí, ¿y cuánto era tu saldo? Y en los padres hay una controversia ahí. Porque el contrato de ellos no es claro. Y el contrato de ellos no es claro. Ellos no me pusieron por cuánto cazaron la camioneta que me recibieron que se puse de Pago. Hay muchas letras pequeñas con el cual... Por eso nosotros llegamos hasta este punto porque hay cartas verdes y hacen lo que quieren porque nadie les controla. No puede ser que lleguemos hasta este punto si queremos 200 escafadores porque nadie les controla. O sea, los tipos de escafados. Pero de acuerdo al trato, Guadalupe, ¿cuánto vos le terminaste debiendo? ¿Cuánto te faltaba para cancelar? Dos y medio. El 95% se abonó de esa camioneta. Dios mío. Literal, se chuparon los... El secuestro ya no correspondía al secuestro. Se supone que después tenía que llegar a un acuerdo, que se llevó a quitar, no notificaron, no acto, no hubiera nada. Claro, porque la suma que quedaba era irima delante de todo lo que ella ya pagó. Por eso. Bueno. Un engaño muy grande. Bueno, tremenda la historia. Gracias, Guadalupe, gracias por tu tiempo. Les agradezco y le invito a todas las personas que estuvieron conveniente, aparte de que hagan su denuncia. Es un momento de que salga a luz. La forma de trabajar ahora es lamentable. Gracias, gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe Gómez, afectada por este nuevo caso, porque es nuevo. Claro, y hay que decir... Colocra a otra playa. No solamente de Steven Automotores, cuántas playas, el mismo juez. Está siendo procesado en la causa de Steven. Y lo de Steven estaba buscando ya en internet el nombre de este Autolandia. Está sobre Bruno Ullari en Lambaré, donde tampoco tiene jurisdicción el juez de paz de Chaco. No tiene jurisdicción. Y el tipo es el que ordena el secuestro. Ahí está la página en Instagram de este local. Así que la gente que también haya sufrido una situación similar y encima la duda que tiene Guadalupe de que si tenía o no GPS, pero en el contrato ni siquiera estipula la cantidad o el valor por el cual ella le entrega su propio vehículo. Yo estoy segura que hay más casos. Lo que pasa es que Guadalupe también se anima a hablar ahora después de lo trascendido por todos los casos de Steven. Entonces, porque ella dijo, su caso ya es de hace un año. Sí. Hace mucho más tiempo. Bueno.